La idea es que veníamos ya desarrollándolo desde el año pasado, era lanzar a la sociedad un folleto informativo en donde publicamos todas las medidas de seguridad que necesita el conductor motociclista y vehicular y de camiones. Entonces en ello hacemos hincapié todo lo que necesita el señor conductor llevar sobre el vehículo, ya sea la papelería, todo lo que se necesita. La idea es tratar de prevenir, entonces la mejor forma de prevenir es publicarlo y con esto le hacemos una autoayuda a todos los que manejan vehículos de cualquier índole a los fines de no tener inconvenientes a la hora de los controles que se realicen, tanto en la localidad como en ruta. Carlos, uno de los temas que ya se venía tratando desde el año pasado era el tránsito de los camiones sobre la zona urbana, contanos cómo se resolvió esto. Bueno, en primer lugar es un tema bastante delicado, sobre todo delicado a la hora de que lo tenemos que implementar porque tenemos que lograr que la gente entienda por qué se hace esto. No es un capricho simplemente, sino que tiene varios motivos. El motivo principal que esto implica es la seguridad. Un camión mal estacionado en la vía pública implica una inseguridad. El año pasado, llegando a fin de año, hubo un accidente, acá en el Toloclea, cerca del correo, donde hubo un accidente por abrir un camión mal estacionado en ese lugar. Bueno, la gente pedía por favor que se le hiciera algo y ese es el motivo principal del estacionamiento de camiones. Después, hay varios motivos más. Conservación del asfalto, el hecho de que un camión esté estacionado en la vía pública implica que el vecino tiene que soportar ese camión frente a su casa o al costado y todo trae peligro. Entonces, la idea era prevenir, seguimos con este mismo lema, de tratar de prevenir todo tipo de accidentes. Así que fundamentalmente es eso. Y todo el camionero tiene que entender que el momento que él ha comprado un vehículo, que bienvenido sea porque es para su trabajo y para trabajar, pero él tiene que saber dónde depositarlo a ese vehículo. Por eso, se empezó a implementar esta medida. Bueno, hasta ahora con buenos logros, porque la gente está entendiendo de a poco, está logrando ubicarlo. Y bueno, también nosotros le insistimos a ellos que traten de ver, porque los camioneros tienen un sitio, que es el centro camionero, que traten de utilizarlo a ese sitio para tal fin. Bueno, algunos responden que su papelería y su situación no está dentro de lo normal y nosotros les pedimos que por favor traten de solucionar ese problema y utilizarlo al terreno. Bueno, porque en definitiva ese era, para ese fin era ese terreno, ¿no? Así que bienvenido sea que sea para eso.